La presentación ahora de la nueva película de Lucía Puenzo, Alejo Contanos. Y vamos a hablar entonces de Huacol, la película que participó del Festival de Cannes hace unos meses y que va a estar participando de la próxima edición del Festival de San Sebastián, del 20 al 28 de septiembre. Una película escrita y dirigida por Lucía Puenzo, quien ambienta la acción en la Argentina de 1960, refugio de criminales de guerras nazis. Y ahí, una familia que viaja a Bariloche a reabrir una hostería, cruza su destino con Josep Mengele. Protagonizada por Diego Peretti, Natalia Oreiro, con un gran elenco, una muy buena película de suspenso. Ayer se hizo la presentación para prensa y allí estuvimos. Mi personaje en Huacol se llama Klaus Baia, es el preceptor del colegio alemán, que es uno de los encargados de recibir a Josep Mengele en Bariloche, darle su pasaporte falso, su lugar donde hacer estos experimentos que hacía. Es un poco la mano derecha de Mengele en Bariloche, lo ayuda a escaparse, a planear su escape. Así que nada, es un malvado. Y yo tengo un personaje muy contradictorio porque soy la madre de esta familia con descendencia alemana y se siente seducida desde una primera instancia con este personaje justamente por ser alemán. Y si bien intuye de dónde puede venir, no tiene la certeza, pero tampoco le importa mucho. Y es ahí donde entra en conflicto con el personaje de Peretti, que es un hombre absolutamente reticente a dejar a esta persona involucrarse con su familia. Bueno, y finalmente mi personaje descubre el horror al que fue sometida su hija y no te puedo contar mucho más porque voy a contar toda la película. La verdad es que todo lo que está en la película es real. Que ese colegio existió, sus simpatías con el nazismo previos a la guerra incluso, ¿no? El primo Capraro, esas fotos que se muestran con la desvástica y la bandera argentina y los niños haciendo el saludo, es una foto verídica, no es una foto inventada por nosotros. Entonces, bueno, sí, es material inflamable de alguna manera, pero todas esas cosas son reales. ¿Cuáles son las expectativas con respecto al público, no? Cuando vea la película. No lo sé, siempre es tan misterioso qué pasa con el público cuando vea la película. Ya estrenamos en el Festival de Canes, que fue una recepción muy cálida. Yo ahora vengo de Lima, que también fuimos al Festival de Lima. y todavía la vimos afuera. La verdad que igual el estreno más importante para mí siempre es acá en casa. Yo siento que hasta que no se estrena en la Argentina, la película no nació de alguna manera. Así que es lo que más espero. Eso es lo que me interesa.